...de Venezuela en aquella goleada en el Mundial de la Categoría. Atención que hay tiro libre a favor de Estudiantes de Mérida. Tenemos ya 4 minutos. 0 a 0 aquí en San Felipe entre yaracuyanos y estudiantes. Ocasión de gol. Se prepara para el cobro precisamente el Católico Rojas. También está Mauricio Romero. Un derecho y un zurdo. Ordena la barrera Soto. Allá va el Católico a la barrera. La estrellona mira el rebote que la tocaba otra vez. Micael Jaimes, la pelota que se va al tiro de esquina. Salvó bien el arquero de yaracuyanos. Tiro de esquina para Estudiantes de Mérida. Llegó para tomar el rebote del camisa 8 Marcel Rivero. La pelota dio en el larguero. Estudiantes muestra que también en situaciones de pelota detenida es un equipo capaz de llevar peligro. Primer tiro de esquina para Estudiantes. Tercero del partido. Atención al servicio de pierna derecha. Viene arriba. ¡Al cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! De Estudiantes de Mérida. Gol de la Academia. Gol del llanero. De Oscar el Católico Rojas. Se va arriba, Estudiantes. De cabeza la pone el Católico Rojas. Yara Cullano 0, Estudiantes 1. Decían que el punto fuerte de Yara Cullano era la pelota detenida. El que saca ventaja, el que suma, el que tiene réditos Estudiantes de Mérida. Apareció bien Católico Rojas anticipando la marca en el fondo de Carlos Rodríguez. El lateral izquierdo que llegó tarde al cierre. Está arriba Estudiantes que tuvo que soportar un cierto sofoco de arranque. Porque Yara Cullano lo apretó arriba, pero que ya saca ventaja. Ahí está el autor del gol. El Católico Rojas se va arriba entonces. Estudiantes de Mérida, minuto 6, 1 por 0. Intenta responder ahora Yara Cullano.